Sí, el personal de la División de Inteligencia Criminal venía trabajando en una serie de hechos que tenían la particularidad que se cometían en comercios de este medio, más precisamente ubicados sobre el boulevard Azcabazuy o Figueroa Alcorta, y que estos exhibían diversos elementos en la vereda de los mismos. Es por ello que anteriormente ya se habían recuperado cortadoras de césped, una bomba con filtro para piscina. Es allí que el día sábado el policial toma conocimiento de otro ilícito ocurrido en la ferretería ubicada en el boulevard Azcabazuy, de esta ciudad. Es por ello que, inmediatamente, consultado con la fiscal de introducción de esta ciudad, quien ordenó un allanamiento en el domicilio de un sujeto mayor de edad, que fija domicilio acá en esta ciudad, y se logró recuperar el elemento subtraído, como así también el secuestro del vehículo que era utilizado para cometer ese tipo de hechos. ¿Y la persona es oriunda de Belville? No, es oriunda de otra ciudad cercana, por eso se están pidiendo todos los antecedentes y juntando todos los elementos necesarios para la investigación. ¿Fue importante en esta investigación imágenes captadas por una cámara de seguridad y uno de los comercios? Sí, eso fue muy importante al momento de corroborar la investigación que venía realizando la policía.